Más de 90% de la población de Nigeria está en riesgo de malaria, mientras que los niños y las mujeres embarazadas son los más vulnerables a esta enfermedad, declaró hoy un funcionario. La malaria, aunque es prevenible, sigue siendo un grave problema de salud pública en Nigeria, dijo a los reporteros Mohamed Kagugwa, comisionado de salud del estado nororiental de Yove. Kagugwa habló en Damaturu, la capital estatal, durante la conmemoración del Día Mundial del Paludismo 2018, estadísticas médicas muestran que Nigeria es el país más afectado a nivel mundial por la malaria, ya que se registran al año alrededor de 51 millones de casos y 207.000 muertes, cerca del 30% del total de afectaciones por la malaria en África. Además, 97% de la población total, unos 173 millones de personas, está en riesgo de contagio. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, OMS, muestran que alrededor de 3.400 millones de personas viven en áreas propensas a la transmisión de la malaria en 91 países y territorios. El Día Mundial del Paludismo es una conmemoración internacional que se realiza cada 25 de abril para reconocer los esfuerzos globales para controlar la malaria con la meta común de garantizar un mundo libre de la enfermedad. En esta nota, nidos de moscos paludismo malo.